Acuario, Acuario esta semana no te tomes las cosas tan a pecho, primero escuchamos, después decidimos que queremos hacer. Hay que tomarnos las cosas con filosofía, la semana va a ser muy buena para ti, pero necesitas evitar esas personas que te ponen a vibrar el modo negativo, ya sabes cuáles son las que discuten contigo. Pero profesionalmente la semana va a ser tranquila, no va a ser una semana de grandes avances, pero si va a ser una semana de organización y esta semana se puede dar el inicio de mucho de lo que puede pasar la próxima semana y ya sabes que quiere decir eso, que vas a tener muy buena semana esta y la que viene. En temas del amor puedes estar muy exigente, asegúrate de que tú le estás dando lo mismo que pides a tu pareja y nada de ponerte caprichoso, que sabes muy bien que se te quiere. Esta va a ser una semana bastante relajada para ti, aprovechala y ya sabes, no te enojes. Bueno, como vimos en el intro, vas a andar un poquito exigente esta semana, hay que tratar de dar lo que estamos exigiendo, porque de otra manera creo que la semana no va a ser del todo agradable, aunque tienes todo para que la semana sea buena. Esta semana más que hacer coraje es trata de comunicarte, si algo no te gusta, si algo te está molestando dentro de casa, hay que decirlo, que mira que cuando nos callamos estamos diciendo sin palabras, que ni nos interesa ni nos molesta lo que está sucediendo. Así es de que si hay algo que no te está agradando, más vale que levantes la voz y digas, ¿sabes qué? Esto no me agrada. No necesariamente necesitas pelear, hablando se entiende la gente, pero sí vas a tener que ver la manera de tener una buena semana en casita, ya sea que vivas con tu pareja o ya sea que vivas con tus padres. De otra manera vas a estar buscando pretextos para discutir y esto no creo que sea bueno ni para ti ni para tu familia. Esta semana lo mejor que puedes hacer es dejar que las cosas fluyan, hay que ser tolerante, recordemos que Acuario es uno de los signos más inteligentes del Zodíaco y también piensan un poquito más rápido que los demás, así es de que no pidas demasiado, exigiendo que todo el mundo entienda lo que tú quieres y lo que tú dices, porque eso va a estar un poquito complicado esta semana. La paciencia y la tolerancia van a jugar un gran papel esta semana para ti. Trata de ser comprensivo, trata de ser tolerante y trata de no discutir con tu pareja sobre todo. Para los solteros la semana va a ser bastante agradable, es una semana donde no te van a hacer falta las invitaciones ni de amigos ni de amores, sin embargo te recuerdo que no estamos en buen tiempo para andar en citas románticas, así es de que ¿qué te parece? Si intentas platicar con tu pareja por medio de internet o de alguna red social. Ay bueno mis ángeles, les tengo que decir, yo sé que a ninguno les gusta que les esté diciendo todo el tiempo que hay que cuidarnos, pero mis angelitos yo no quiero extrañarlos. Aunque bueno, en cuestión de parejas, Acuario no va a andar muy enamorado esta semana, de hecho van a estar muy concentrados en sus trabajos, pero tampoco es que le vayan a decir que no al amor, y si salen por ahí ya saben hay que cuidarnos. En cuestión de salud es una buena semana, no vas a estar enfermo, por el contrario te vas a sentir con bastante energía para realizar tus actividades. Esta semana no te caería nada mal cambiar los muebles de tu casa de lugar para que cambie la energía y te sientas un poquito mejor. Fuera de esto, el fin de semana es estupendo para que hagas un ayuno de fin de semana, limpies tu cuerpo y te prepares para la próxima semana que vas a tener mucho trabajo. En el tema de trabajo, como ya te había dicho, la semana va a ser, pues yo diría que relativamente tranquila. No es una semana en la que vayas a tener movimientos bruscos, no es una semana donde vayas a tener muchos problemas, así es que definitivamente esta sí que va a ser una semana bastante tranquila. Esta semana es excelente para que te pongas al día, con los pendientes que pudieras haber estado haciendo porque has andado un poquito desganado. Vienen cambios agradables en tu trabajo, así es de que no te desesperes, trata de buscar armonía dentro de tu trabajo y no te preocupes más de la cuenta, créeme que las soluciones vienen pronto. Y aunque de repente sientes que necesitas cambios de ya, porque a ti te gusta el asunto de estar cambiando, pues te recuerdo que cuando queremos echar raíces en algún lugar no podemos estar cambiando de trabajo todo el tiempo. Aunque bueno, si consigues un trabajo donde te ofrezcan una mejor opción y mejores condiciones laborales, nadie te va a decir nada, pero de momento los cambios no son del todo buenos. Así es de que hay que cuidar el trabajo y evitarnos los problemas. La semana va a ser tranquila, así que trata de aprovechar esta semana para reorganizarte. Las cosas van a ir bien, ya lo verás, simple y sencillamente hay que tener un poquito de paciencia. Para buscar trabajo sí te sugiero que esperes a la próxima semana en caso de que no tengas trabajo. La próxima semana tendrás mucho más probabilidades de encontrar un nuevo trabajo. Y bueno, con la familia, con los amigos, con la pareja. Como te decía al principio de este video, no te tomes demasiado en serio las cosas. Es una semana que definitivamente vas a tener que dejar fluir. Y sobre todo evita temas espinosos. Tú sabes perfectamente cuáles son los temas que no debes de tocar con la familia porque sabes que va a haber problemas. Así que de preferencia evítalos. Es una semana en la que no vas a tener problemas. Así es de que de preferencia evita cualquier problema esta semana. Hay que tratar de no discutir, de tomarnos todo lo que nos digan con filosofía. Y si ya sabes tú cuáles son esos parientes que te sacan de quicio, evítalos esta semana. Porque de lo que se va a tratar la semana es de que nos vaya bien, no de que nos estresemos. Sin embargo, sí va a haber algunos problemas dentro de la familia que vas a tener que encarar. Problemas que tal vez crecieron porque no los quisiste ver cuando todavía eran muy pequeñitos. No te preocupes que saldrás adelante con ellos, pero sí vas a tener que pensar que la próxima vez cuando empiece a gestarse un problema hay que tomar acciones y no esperar hasta que sean grandes y ya te causen algunos problemas. En general esta semana es buena para ti, sí es cierto que vas a tener que arreglar algunas cositas, pero nada que no puedas manejar. Y bueno, hasta aquí me quedo contigo, Acuario. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que te hayas quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya lo sabes, si no estás suscrito a mi canal, suscríbete. Aquí les regalo jaloncitos de orejas. Si te gustó el video, regálame un like. Y si quieres ayudar a la abuela, ya sabes, comparte este video con tus amiguitos. Pero bueno, mis ángeles, que tengan una maravillosa semana llena de alegrías y bendiciones. Y ya lo saben, no se olviden, los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo. Gracias por ver el video.